y si se va pues que le vaya bien porque no tengo tiempo pa perder ella piensa que es la única mujer y que manda si se va pues se va lo que tiro no vuelvo a recoger será la última vez mi hija no nace ayer y piensa que estoy pa tus mamadas te digo en la cara y pilastras vete que esta vez no serán las peladas quédate con ganas de haberte de aquí todo se está a perder me fuiste dando cuenta que tarde o temprano esto iba a suceder así que por favor déjame ser si ves que yo ya te olvidé corre las fotos y los mensajes quiero saber nada más de ti mi corazón de piedra que triste que nunca te diste cuenta que yo siempre te amé al chile que te vaya bien y si se va pues que le vaya bien y si se va pues que le vaya bien ella piensa que es la única mujer y que manda si se va pues se va lo que tiro no vuelvo a recoger será la última vez mi hija no nace ayer así que por favor déjame ser si ves que yo ya te olvidé corre las fotos y los mensajes quiero saber nada más de ti que corazón de piedra que triste que nunca te diste cuenta que yo siempre te amé ay chile que te vaya bien eh 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 yo siempre te amé la primera vez miré la primera vez miré